¡3, 2, 1! Este era el tipo de comida que yo comía cuando vivía en mi rancho, así que por eso se los voy a compartir. Me acuerdo que yo iba por los nopales al monte y bueno, los voy a estar haciendo en salsa roja solamente con guajillo, ajo, cebolla, un poquito de orégano, agua, caldo de pollo y bueno, ya nada más le voy a poner eso, no le pongo tantas cosas y porque no me gusta que quede tan enchiloso. Y bueno, una vez que ya está listo le voy a poner un poquito de aceite a mi sartén, voy a poner a freír un poquito de cebolla y ahí mismo voy a freír los nopales, que no sé si ustedes han hecho nopales, pero cuando hacen este proceso huele bien rico. Y de paso pues también ya voy a poner las papitas, luego voy a poner un poquito de sal y ahora sí le voy a poner el chilito, que nombre, quedó riquísimo. Yo siempre lo cuelo por cualquier cosa que pueda tener este de los vellitos, las semillas y eso porque pues mi licuadora no me muele tan bien. Ya luego le voy a poner la tapadera y ahí lo voy a dejar y ya está listo. Y ahora sí más tarde ya empezamos con la búsqueda de los vestidos. Primero fuimos a este lugar que es como que un pequeño mall, algo así. Este ahí venden algunos vestidos y así, pero la tienda específica donde tenían los vestidos justo para niñas de 3 años o mini quinceañeras estaba cerrado y lo abrían solamente entre semana. Allá se puede ver, aquí mi esposo estaba preguntando cuándo lo iban a abrir o cuáles eran sus horarios, pero solamente abrían entre semana y nosotros no podíamos. Así que al final nos estuvimos yendo al centro comercial porque aquí hay una tienda que tiene los vestidos, pero no sabíamos qué tan caros eran. Pensábamos que como era el mall iban a estar muy caros y pues sí se miraban bonito los vestidos. Así que pasamos a preguntar, vimos que tenían modelos así como para niñas pequeñas, porque en muchos lugares no tenían vestidos para niñas pequeñas. Entonces también eso nos dificultaba la búsqueda y pues la niña ya andaba viendo que ella quería ese, que ella quería un color rosa. Así que ya nos vamos a meter a la parte de adentro a ver qué modelos nos encontramos. En este mismo lugar venden vestidos para quinceañera o así vestidos de fiesta, incluso hasta trajes. Así que aquí yo también empecé a buscar mi vestido que al final no lo terminé comprando aquí, sino que lo encargué por Amazon, ya sé. Me arriesgué muchísimo a que no me quedara o que no me gustara, pero la verdad es que sí estuvo muy bonito. Si ustedes no lo han ido a ver, pues ya está el video en mi otro canal de todo el día de esta fiesta. Pero vean, esta fue nuestra primera opción, era este vestidito, también es rosa, pero este no fue el de al final. Aquí pues ella ya lo andaba modelando, véanla, ella bien volada. Pero yo quería que tuviera un poquito más de brillo, no sé. Es que no encontrábamos muchas opciones, así que bueno, pues era lo que había. Como ustedes pudieron ver en los videos, esto se hizo de un momento para otro, así que no duramos mucho tiempo en la búsqueda de los vestidos. Aparte que no había tantas opciones, así que tuvimos que elegir rápido. Y pues aunque era de su talla, se lo teníamos que mandar a arreglar porque le quedaba guango. Y aparte tenían otros modelos en un catálogo, así que también estábamos viendo otras opciones que se apegaran más a la idea que yo tenía. Así que pues aquí ya andábamos preguntando. Aquí ya es otro día y ya aquí nos habían entregado el vestido que habíamos mandado a pedir por catálogo. Así que ahí ya andaba poniéndole la crinolina y todo para ponérselo a la niña para ver cómo realmente le iba a quedar. Así que pues, vean, este es otro vestido, no es el mismo. Este solamente nos lo enseñaron por catálogo, pero en realidad no sabíamos cómo se le iba a ver. Y lamentablemente, pues ya lo habíamos mandado ordenar. Y que creen, de la parte de abajo estaba más cortito porque con la crinolina hasta se le miraba. Este, de la parte de arriba sí le quedaba bien como del corset, pero de la parte de abajo le quedó chiquito. Vamos a que le enseñes a papi. Salela. Esta parte de aquí se me hizo bien tierna porque vean la primera vez que mi esposo mira a su niña como una quinceañera y también la reacción de su hermanito, vean. Como este era otro vestido, le faltaban ajustes, le quedaba un poquito guanguito tanto de los mangas como del corset, así que aquí ya le estaban tomando las medidas, los ajustes para mandarlo a arreglar. Ya llegamos a la última prueba del vestido de la niña, aquí está. Ay, ojalá que sí le haya quedado porque yo aquí todavía le veo un ganchito y no estoy segura. Nada más que ahora no me dieron la crinolina para ponérsela, entonces no sé cómo se la va a ver realmente. Vean, así se ve nada más que no le pusieron crinolina, pero yo siento que estos no se lo ajustaron porque le queda muy guango y si ven, aquí te voy a traer los seguritos. Esto debería quedar así y vean cómo está de grande. A ver, dote la vuelta. No le terminé de abrochar esto, pero ya le queda. Ya cerrándoselo aquí, pues ya. Y pues aquí les muestro más o menos cómo se le miraba, ella bien volada, ella mostrándoles, modelándoles, véanla, hasta se ponen las manitas y todo, bien coqueta ella. Así que pues aquí ya estaba lista para el día de su fiestecita. Ya más tarde estuvimos yendo a un bautizo y pues aquí les muestro la parte más divertida, yo creo que es el bolo, aunque actualmente ya se utiliza que sea en la piñata, pero van a ver lo que pasó. Aquí ya estaban todos los niños preparados, allá se mira la del bautizo y vean el fade de piñata, se cayó. Así que bueno, ahí le corrieron todos los niños, que obviamente entre la bolita andaban mis chiquillos, vean, ahí iba corriendo. Y pues yo también fui a ver, a ver qué, a ver qué me tocaba, a ver qué no salía. Que hasta creo que veo que salieron unas naranjas que les pegó en la cabeza a algunos niños. Iván, mi niño fue el que se metió bien en medio, él estaba de mérito en la bolita donde estaba cayendo todo el dinero, que ahorita van a ver cómo sale él bien feliz. Wow, mi amor, échalos en tu bolsa, échalos en tu bolsa, amor, antes de que se te caigan. Luego les cuento que esta es la primera vez que nosotros vamos a un bautizo. O sea, sí, yo he bautizado a mis niños, pero pues ellos estaban pequeños, ellos nunca habían visto todo esto que se hace de las piñatas, del bolo, de las... Pues de estas cosas. Entonces para ellos fue todo algo súper nuevo, nunca habían visto salir tanto dinero y pues el niño estaba bien feliz. Así que aquí ya fue a enseñarle a su papá todo lo que había ganado y ahí estaba entregándole el dinero ya para que le ayudara a ponerlo en su bolsita. Dale ese otro también. Ya se fue volando para allá. No, hombre, mi niño andaba bien feliz con su dinero y bien listo. Luego, luego ya andaba quedando con su hermana que qué se iban a comprar. Mira, van a poner la piñata. Iban a continuar con la piñata de dulces y mis niños eran los primeritos que ya estaban listos y como mi niña era la más pequeña, pues le tocó ser de las primeras. Yo pensé que se iba a chivear, pero no, miren. Ella entraba a todo lo que dio. Parecía que era una experta pegándole a piñatas y en realidad esta es como de sus segundas veces que ella se anima a pegarle una piñata. Pero bien que le estaba dando duro. Todas las personas estaban bien admiradas junto conmigo porque ella parecía que sabía lo que hacía. Le pegaba bien duro para ser tan chiquita. Y luego pues el siguiente era mi niño porque pues mis niños eran los más pequeñitos de esta fiesta. Yo también pensé que él se iba a chivear, pero nada, él llegó a lo que iba. Míralo, estaba bien de entrada. Míralo, esta es mi sobrinita. Ella también fue a la fiesta y pues también ella ya le estaba pegando. Pero al parecer ella sí se chiveó porque apenas y le quería pegar a la piñata como que le daba lástima. Después de que pasaron todos los niños, ahora sí lo más emocionante obviamente es cuando ya empiezan a caer los dulces. Pero miran, mi niña andaba como nada. Ella se quería meter, pero a la vez le daba miedo que al final pues casi no le tocaron dulces. Así que como yo vi que ella no sabía qué onda, pues que me la agarro y que me la llevo y ahí nos andábamos metiendo. Vean, esta piñata también tenía dinero así que pues dije me tengo que meter por mi hija ahí toda yo embarazada y con la panza. Pero ahí andaba también en el borlote ayudándole a mi niña para que no fuera a llorar de que no iba a agarrar nada. Y efectivamente mi niño era el que andaba ahí, véanlo, el chiquillo que anda ahí en medio de la bola, el que está justo en medio, es mi hijo. Él sí bien atrabancaba todo lo que daba. O sea, como no tenía tantos dulces, la piñata empezaron a aventar bolsas de dulces. Entonces pues aquí ya la empecé a ayudar a recoger a mi niña porque ella pues todavía está pequeña y les digo, ella no tiene tanta experiencia. Yo aquí le decía, mira, ahí hay dulces, ahí hay dulces. Y los niños se lo ganaban, ellas no, no lo recogían. Entonces bueno, pero mi niño, véanlo, él sí ya andaba ya bien entrado. Ya mi niño ahí ya salió por fin de entre la bolita y pues también ahí le estuvieron regalando unos dulces y pues le fueron a enseñar a su papá todos los dulces que habían juntado. Y yo creo que esta es la parte más emocionante de los niños, ver cuántos dulces juntaron y cuál se van a empezar a comer. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. ¡Bye!